Ustedes saben que Brad Pizza se encuentra en Cuba, y a quien ha encargado sus negocios aquí, su hija mayor, Camila, una jovencita de 24 años, 22 añitos, 22 añitos, ella es ahora la primogénita de Brad Pizza, es quien se encarga de los rústicas, muchos de ellos los han convertido en markets, y esta chiquita parece que ha heredado todo el talento para los negocios del padre. No da mensajes a la conciencia como su padre, pero Camila Díez Canseco, hoy tiene la responsabilidad de llevar viento en popa a los negocios de Brad Pizza, una chamba dura que esta chica de 22 años comparte con la movida que le da a sus redes sociales, donde posa sexy, sonriente, y en diminutos bikinis. Lejos quedaron esas fotos en las que posaba con papá, muy niña y gordita, donde el pizero lució orgulloso con su primogénita, de estas imágenes ya pasaron casi 20 años. Me encanta, me encanta, amo los bikinis, de hecho me gustan mucho las Kardashians, entonces es como, también es mi lado sexy, por así decirlo, me gusta mucho que mis fotos sean sexys, mi Instagram es mi espacio, y como cualquier persona subo y comparto las cosas que me gustan. Cuando nació Camila en 1997, Mauricio era un empleado de un banco, que de a pocos levantó su negocio, ahora alejado del Perú, confía en su hija para que se encargue del imperio rústica. Estoy apoyando a mi papá porque él ahorita no puede estar aquí en Lima, se quedó en Cuba, estaba en un tratamiento para el hígado, y tuvo que quedarse ahí por la cuarentena. Y tengo la confianza de mi papá para hacer sus ojos y ver qué es lo que está pasando y poder decirle todo, ya que él no se encuentra aquí. Somos un gran equipo. Pero esta chibola no es nueva en los medios, su primera aparición en tele fue cuando su papi le festejó los 15 años a todo lo grande, y con los personajes de moda invitados. Bueno, primero que Dios le regale mucha salud, muchísimos años de vida, que sea feliz. Bueno, no sé, mi 15 fue una experiencia súper loca, hicimos algo grande, mi papá estaba súper emocionado con la fiesta, creo que él estaba más emocionado que yo, fuera algo muy tierno. Bueno, no sé qué más decirte de esa fiesta, me acuerdo que fueron los chicos de esta guerra. Sus fotos en redes sociales sorprendieron a varios, nadie se imaginó que la hija del pisero fuera tan sexy. Pero para ella no es fácil mantener su figura, sin duda para verse rica y apretadita, tiene que sacrificarse y también recibir alguna ayudadita extra. Trato de comer saludable para, obviamente, mantenerme, ¿no? Porque mis genes sí suelen a subir de peso. Me puse tetas. No me acompleja para nada decirlo, no me parece que esté mal. En realidad es tan malo algo que te hace sentir mejor. No hay mucha gente que en verdad le cambia la vida a una operación. Muchos ya le pusieron la puntería y trata de no contar de más para que su padre no le meta miedo a sus pretendientes. Pero ya varios personajes mediáticos le están escribiendo. Me han escrito futbolistas, pero otros países. ¿Y aquí, chicos, aquí de la farándula? No, no sé. Ah, eso quiere decir que sí. Están aventados por acá, ¿no? No, sí, pero de verdad que yo no cuento esas cosas, no. Pero si su viejo le hace chongo por los galanes, ella lo supera y confiesa haberle hecho la vida de cuadritos a todas las rubias que fueron parejas de Brad Pisa. Deysi Ontanera y Paula Marijuan fueron sus víctimas. Me llevo bien con todas. O sea, siempre los problemas siempre son al inicio. Porque yo era súper celosa de chica. Entonces creo que las primeras han sido las que más han sufrido conmigo. Deysi, Paula, lo siento, chicas. Ustedes saben que ahora las quiero. Todos los días después de sus clases virtuales acude a los locales del negocio familiar y supervisa cómo va todo. Entra a la cocina y chequea. Camila se pasea entre las mesas del local, que hace solo unos meses atrás paraba lleno. Y los platos no paraban de servirse. Bueno, sí, Rústica se reinventó y ahora es un margen. Creo que tengo un poco de presión con eso, ¿no? Porque siempre ser como la mayor y la única hija, entonces siempre siento que tengo que estar a la altura de él y siempre quiero hacerlo sentir orgulloso de mí. De tal palo, tal astilla. Camila sigue los pasos del pisero. No quiere defraudarlo. Dice que aún no ha vivido tanto como para darnos una frase de reflexión. Pero lo va a ensayar. Sin duda porque lo que se hereda no se hurta. ¡Suscríbete al canal!